Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 30 de abril y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamios. Pensábamos que nos tocaría hoy comentar el inminente anuncio de un nuevo juego de Housemarque. Vimos ayer los tweets de Tomorrow haciendo referencia a hoy, pues. Pero parece que es un cómic, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Porque Dark Horse, la editora de cómics, publicó también un tweet diciendo mañana tal y con la misma imagen o una similar, ¿no? Están todos con los ojillos de se vienen cositas. Dark Horse, recordemos, ahora mismo es del Embracer Group, pronto será, de Middle Earth Entertainment and Friends. Anda, es uno de los Friends. No me lo invento, eso sí. Pero que yo me he metido en el canal de YouTube de Housemarque, Víctor, porque he dicho algo harán esta gente, más pronto que tarde. Y he visto que hace cinco meses, llegamos un poco tarde, publicaron un podcast especial para comentar el décimo aniversario ya de Rezocan. Hombre, claro. Sí, sí. Y déjame decirte que se escucha muy mal el podcast. Lo he dejado de escuchar por eso, porque la calidad del audio era inaceptable. No, inaceptable no. Pero se escucha más o menos mal. Pero es bastante guay lo que dicen, ¿eh? Rezocan. Comentan unas cuantas batallitas de esas que no sé si se conocían ya, pero que son interesantes. Como por ejemplo, que el juego empezó siendo un proyecto de Play 3 y Vita. Y que en cierto momento, cuando empezaron a planificar estos juegos, iban a ser tres juegos con el prefijo Reso. Resogan, que lo conocemos y es uno de los mejores juegos de la historia. Resoman, que iba a ser un juego de plataformas. No sé si parecido a Outlast. Oh, qué guay. Y Reso no sé qué, que era un juego de estrategia. Oh, mira. Está curioso. Qué curioso. Minuto uno del podcast, empiezan fuerte, así que después lo seguiré escuchando. Salió de todos modos en Vita y Play 3 al final, Resogan. Así que se cumplió la... ¿En serio? ¿Hubo port? Sí, hombre, claro. ¿Play 3 también o solo Vita? Yo creo que salió en Play 3, ¿eh? Sí, sí. Me invita desde luego. Sí, invita sí. Pero creo que acabo saliendo también en Play 3, sí, sí. Pues no llegará, parece hoy, ese gran anuncio de Housemarque, pero sí tenemos otros titulares para la recarga activa. Tocaba eventito ayer, Víctor, como casi cada día. El de ID at Xbox, que antes habían hecho en colaboración con Twitch, pero ahora llevan ya un par juntándose con IGN. Y supongo que lo esperable, ¿no? Pocas sorpresas y muchos juegos que llegan más o menos pronto a Game Pass. Lo que hicimos sobre todo fue aquello de apuntarnos las fechas. El mejor anuncio, yo creo, fue IGN Plus. ¿No? La suscripción de IGN para verte las guías sin anuncios. Eso han puesto. Yo no lo vi todo, la verdad. Confieso. Sí, una suscripción, vaya, tú pagas y no hay anuncios y se ve IGN bien bonica y te puedes ver los mapas, que tienen una sección de mapas. ¿Han puesto mapas? Muy buenos además, ¿eh? Interactivos. El del TocToc. ¿Como el Club Nintendo? Como el Club Nintendo, sí, sí. El del Zelda. Está fenomenal. Tú te metes ahí, puedes buscar los santuarios. ¿Vale? Muy bien. Los collogs, todo, todo, todo. Ese para mí fue el anuncio más destacado a falta de, pues de, o por la ausencia de el que seguramente todos estemos pensando. Y un poco por repetición, porque hubo algún juego que no se había visto en otros eventos recientes, pero por ejemplo, hubo una sección relativamente amplia, o un porcentaje del evento en realidad, porque también hubo cosas fuera de esa sección específica, dedicado a los triple E, a la triple E Initiative, por ejemplo. Eso voy a decir. ¿Me puedes confirmar, Víctor, que en cierto momento lo llamaban? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Me gusta mucho esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. En fin, Palwar, la arena, estuvo ahí. Y Palwar tiene un problema. Me he dado cuenta, ayer viéndolo me he dado cuenta de cuál es el problema de Palwar. No sé si quieres que te lo desvele. Y que no sabe dónde guardar el dinero, supongo. Ese es uno de ellos. Eso no es un problema, si me preguntas a mí. Es una circunstancia positiva. Pero el problema es que en cierto momento, tú imagínate, la situación es la siguiente, tú imagínate que el rey del circo de los payasos, de pronto le cogen de CEO en una empresa, en Repsol. ¿Vale? ¿El rey del circo de los payasos, eh? Sí, el rey del circo de los payasos. El armario del rey del circo de los payasos está compuesto únicamente por trajes de payaso. Entonces no tiene trajes, no tiene tiempo, no le da tiempo. En la primera junta de accionistas, que es mañana, le han avisado a las 11 de la noche y ya no hay tiendas abiertas para comprar trajes. Y por la mañana, es a las 7 y media de la mañana, la junta empieza, no hay ninguna tienda abierta. Entonces no tiene trajes normales para presentarse en la junta de accionistas de Repsol. Y tiene que ir vestido de payaso a hablar con el accionariado. Ese es un poco el problema de Palwell. Que ahora, en el evento de ayer, quería parecer serio. Quería parecer un juego normal. Lo siento, pero no puede pasar. Tiene el problema de que es un poco shitpost de game. Guay, quiero decir. Para mí eso es lo único salvable que puede tener el Palwell es eso, ¿no? El hecho de ser una especie de shitpost viviente, gigante, que ha conseguido, aparte, triunfar y vender decenas de millones de copias. Seguramente vaya por 30 ya, ¿no? El otro día creo que actualizaron número de horas jugadas o algo así, pero no cifra de ventas. Pero bueno, sí. Bueno, si había vendido 20 millones en 5 horas, supongo que ahora habrá llegado a 30 sin ningún tipo de problema. Y ayer parecía querer, y porque tiene que serlo de alguna manera, quería ser el juego serio y fiable y fiel y el compañero, el acompañante fiel en el que puedes invertir tu tiempo y tu dinero que sabes que no te va a fallar durante los próximos 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Tipo Fortnite. Y le costó un poco, ¿eh? Bueno, pero tú no crees que en el IdeaTexbox Palwell puede ser el mismo. Yo, el problema que comentas, la analogía del payaso me ha gustado bastante, esto lo vería si quisieran meter Palwell en el showcase de junio. Falta un mes y una semana. Pues espérate que va a estar ahí, vaya. Es probable que esté, ¿eh? Pero yo creo que ayer, pues eso, es lo que tocaba. Es que es lo que dices, fue como el ay, ay, ay. Un poco de Palwell, un poco de Vampire Survivors. En el caso de Palwell, deberían anunciar una expansión en la que puedes, yo que sé, insertar sondas anales en los PALs o algo así, ¿no? Una fábrica, una línea, una cadena de montaje para insertar sondas anales a los PALs y convertirlos en PALs bomba, de alguna forma, ¿no? Y llevarlos a aldeas de tus compañeros y que exploten, de alguna manera. Y, sin embargo, querían ser como un juego de, fíjate, ¿no? Somos justos, somos un juego de competición. Somos el fútbol, somos el nuevo fútbol, ¿no? Solo que los jugadores son todo payasos. Luego me lo pongo, la parte del Palwell. Pero, escúchame, Víctor, lo de las fechas. 24 de mayo, es que estos ya, hay muchos que salen el mes que viene, prontito. 33 Immortals, uno de estos que hemos visto ya en un montón de eventos. Lo nuevo de la buena gente de Spiritfarer, que creo que, sobre todo por eso, van a tener nuestra curiosidad y nuestro interés. Este es un... Y porque está en Game Pass, también. Y porque está en Game Pass, sí. Es un juego para... es un auténtico Battle Royale. Un poco sí, ¿no? No es un auténtico Battle Royale, pero es un juego pensado para jugar entre los 33 Immortals del título, vaya. Eso es. Y te voy a decir que mola bastante el planteamiento. Coop Royale, lo van a llamar en algún momento. Coop Royale, puede ser. Uh, me gusta, me gusta. De verdad, sí, sí. Puede ser, sí, sí. Ojo con el melocotonazo que viene también el 30 de mayo. Lo conocemos porque había salido ya en PlayStation, pero llega el Humanity, ¿eh? Mismísimo Mizuguchi está aquí haciendo de las suyas. Bueno, en Game Pass también es un juego de puzles en el que tenemos que guiar a hordas de humanos por una serie de niveles manejando a un perro de luz. Es una obra maestra este juego, vaya. No tengo nada más que decir. Es increíble, de verdad. Quien no haya podido jugarlo todavía... Ahora mismo no sé si está en el Plus, de alguna manera. En su momento se estrenó en PlayStation Plus. Debería, sí. De forma gratuita, entre comillas, vaya. Está de todos modos también en ordenador. Y ahora va a salir en Xbox Game Pass mediante, además. Así que, por Dios, si solo no tenéis que hacer caso en una cosa en esta vida, que sea jugar a Humanity, porque es fenomenal. Y es mucho más amplio y mucho más profundo y mucho más... Y da muchas más vueltas de lo que puede parecer al principio. Es un juego que para nada termina como empieza. Sí, sí, sí. Está curioso también el Promise Mascot Agency, que es lo nuevo del equipo de Paradise Killer. Y a mí me gustó un poco el Centum, que es esta aventura gráfica con estética medio minimalista, supongo. Que no recuerdo si llega a Game Pass Picture Day 1, pero se estudiará lo de jugar a esta aventura gráfica. Lo mismo con Lost Records, Bloom and Rage, que yo creo que le pasaba un poco como a Palwell, pero al revés, Víctor. Igual iba demasiado trajeado el juego de Don't Knot para el evento de ayer. Pero si no estamos todavía cansados de Life is Strange y compañía, yo creo que pinta bien. Mucho tópico, pero parece que bien tirado. El tráiler es fenomenal, la verdad. Creo que fue uno de los... Independientemente de lo que te interese o no el juego o el estudio, etcétera. Creo que fue uno de los tráilers que mejor ritmo y visualmente eran más interesantes dentro de que efectivamente era el tópico de la grabación casera, como estética VHS, un poco así tal, pero tenía una serie de ideas. El pájaro del principio. ¿Tú has visto el vídeo? Este sí. El tráiler de... O sea, lo he visto suelto, el tráiler de Lost Records. El pajarillo del principio que sale, por ejemplo, que tiene como un rollo así medio stop motion casi. De pronto, creo que hace mucho para agarrar la atención y a partir de ahí el tráiler está a la altura del cheque que firma al principio. Y me... Sí, a mí este me gustó. Es cierto. Creo que acaba el tráiler con Late 2024. A finales de este año deberíamos tenerlo. Así que... ¿Qué esperaremos? Y... Ya digo, para lo demás de lo que prepara Xbox, nos esperamos al evento de junio, al no E3. Sigo un poco nervioso, Víctor. Déjame añadir esta... Ahora ya no se llama E3, ¿eh? Esta pequeña anotación. ¿Cómo es? Junio jugón. Me gusta. Uf, me gusta. Lo acuñamos ayer en la recarga activa, Juan y yo, de forma totalmente casual, vaya. No es una cosa que tuviéramos pensado hacer, vaya. Pero salió, surgió la posibilidad de llamarlo Junio jugón y creo que es el... Está hecho, está hecho. IGN tiene también su eventillo, ¿eh? Para esos días. Le hacen la competencia al Jeff Keighley. Hostia. Durante el Junio jugón. Muy fuerte. Sí, sí. Madre mía. Escúchame, hablando de... Bueno, no sé muy bien de qué. De Todd Howard, de hecho. Estuvo ayer hablando con la gente de Kinda Funny y dejó caer un par de actualizaciones, yo creo que interesantes, sobre Starfield. Dice que la primera expansión llegará en otoño y quizá os interesa a muchos porque los que pagamos por el acceso anticipado, ¿no? Para suplementar la versión de Game Pass y poder jugar antes, tenemos acceso a este DLC cuando salga, ¿eh? Anticipado o normal. Ahora ya sabéis que los accesos solo importan los anticipados. Ya, por eso. Por eso. Bueno, la edición Constelación era la del peluco o esta también. Bueno, no sé. No me acuerdo. Pero que se vienen cositas, ¿eh? Van a meter los mapas en las ciudades también, Víctor. Ah, hostia. A buenas horas, nen. A buenas horas, sí, sí. Ahora que ya me las sé. Pero bueno, está bien. Que sigan actualizando. Y así cuando hagan la serie dentro de muchos años, pues tendrá su pico de concurrentes y estará todo el mundo ya sabiendo dónde están las tiendas. Estaría guay, ¿no? Que la estrategia nueva de veces de afuera esa. Apostar todo a una serie de 30 años después. ¿Es verdad que las tiendas no están en el distrito comercial? Puede ser. Tengo como esta broma en la cabeza y no recuerdo muy bien su veracidad, pero creo que sí. Creo que así era. Así que hace falta. Iba a las de los suburbios. Eso, por eso. Los slums. Sí, sí. Esas son las tiendas buenas. Por eso, por eso. Leí ayer también que algo dejó caer el bueno de Todd sobre modos gráficos en Starfield. Hostia. Sabéis que en su momento fue uno de estos que también... No sé si decir que hubo polémica. No creo que llegara tanto, ¿eh? Pero se pedía hasta cierto punto un modo rendimiento y puede ser que algo de eso vaya a caer más pronto que tarde. Aunque sea con 40 frames, aunque sea pareciéndose un poco a lo que han hecho con la última actualización de Fallout 4. Algo puede haber. Te voy a decir que 40 frames no le iban mal, ¿eh? No le iban mal. Estoy de acuerdo. Con esto y los mapas... Ojo. Ojo. Tienen el juego hecho ya. Se puede echar una segunda o tercera o cuarta vuelta, ¿eh? Que admite, bucle. Va de... Va un poco de eso, vaya. Yo tengo muy buen recuerdo a la Starfield, la verdad. Muy buen recuerdo dentro de lo que cabe, ¿no? Se le ven claramente las estrecheces y hay según qué cosas que evidentemente te pueden hacer torcer el morro y posiblemente... posiblemente acepte mejoras y seguramente estén trabajando en algunas mejoras de esas que pueda aceptar, ya digo. Pero yo no le tengo ni manía ni repelús ni nada, al revés. O sea, es un juego que tengo una simpatía enorme por él. Yo manía tampoco, simpatía igual no llevo. Yo sí, yo sí. Yo sí. Te lo prometo. Está bien, está bien. No, no, me lo creo. No faltaría más. Lo sé. De hecho, me metí una panzada tremenda para pasármelo. No sé cuánto tiempo estuve, pero estuve igual dos semanas jugando... No sé, 10 horas al día. O sea, fue una matada... Tremenda y gustosa. No fue para el análisis ni nada de eso. Fue mucho después del lanzamiento, de hecho. Y me puse loco, vaya. Me gustó bastante. Diste vueltas, ¿eh? Joder, sí, di vueltas. Un montón. Sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas. Me gustó mucho. Se pueden dar muchas vueltas en los juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Acabamos con un informe financiero. En este caso, el de Remedy. Lo empezamos a conocer ya. Les gusta mucho hablar de... en qué punto están los desarrollos de sus próximos proyectos, ¿no? Y parece que ahora tenemos que preocuparnos, sobre todo, o sea, en el buen sentido, prestar atención a el Cóndor, que es el multijugador de control, es el que entra en fase de producción. y se comentaba también ayer en este informe que Tencent ha aumentado su participación en la desarrolladora finlandesa. Ahora tienen derecho a votación, de hecho. No llega al 15% el total que tienen. Es un 14,8%, pero ya tienen derecho a votar, que es un poco la... Supongo que es un hito, ¿no? Dentro de la presencia de Tencent en un estudio como Remedy, vaya. Y ha sido un... Ha sido un ascenso, o sea, un aumento más o menos grande de la presencia que tenían en Remedy, ¿no? Porque el 2021 tenían un 3,8%. Subieron un poquitito en 2022 y hasta el 5%. Y habrán dado así este salto más grande. Supongo que el... Creo que... No sé si hay datos sobre el funcionamiento de... O sea, sobre el rendimiento comercial de Alan Wake 2. Algo van diciendo. O sea, creo que lo último era que no habían recuperado todavía la inversión, pero que esperaban hacerlo. Y ayer daban a entender que las ventas se sigan manteniendo de una forma razonable. Tienen... Lo que se han ganado es prestigio. Quiero decir, porque Alan Wake 2 estuvo... Si no... Las casas de toda la gente desde luego estuvo en todas las entregas de premios más tochas del planeta. Si queda algún premio por entregar que vaya usted a saber. Porque los Bafta fueron hace dos días, vaya. Y también se llevó unos cuantos. Seguramente está Alan Wake 2 y probablemente todo lo que haga Remedy a partir de ahora se espere con otras con otras ganas o con otra anticipación. Entonces, no sé. Mira, dicen en este mismo informe que estamos comentando en el de ayer que se recuerdan que en febrero de 2024 se anunció que había vendido 1,3 millones de copias. Dicen que el precio se mantiene alto, que no han tenido que rebajar el juego, con lo cual el dinero que les sigue llegando por unidad es guay, el que toca. y que han recuperado una parte significativa de los gastos de desarrollo y de marketing. Así que siguen más o menos igual. También recuerdan que se viene DLC, que eso también va a condicionar cómo se recupera la inversión. Bien, bien, bien. Sobre Tencent, Víctor, recordemos que es la editora de uno de los proyectos que tiene en marcha Remedy. Si la hoja de ruta que tengo delante es la más reciente, ese juego está en fase de concepto todavía, en preproducción, y es aquel que se llamaba Vanguard, pero le cambiaron el nombre en clave y ahora es Kestrel. Me temo que porque pasó de ser free to play a juego de pago. ¿Os acordáis que hace no tantos meses se comentó esto? He visto el panorama y cómo funciona la industria y el free to play y tal, habían decidido cambiar la monetización y la forma de presentar este juego al que le quedan todavía unos cuantos años. Sí, esperaremos. De momento el DLC de Alan Wake se va a jugar. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Pues hasta aquí la recarga activa de hoy. Vamos a ver qué se comentan esta tarde, a ver cómo sale el cómic de Returnal, si es que es eso finalmente lo que anuncian para celebrar el tercer aniversario de su juego Housemarque y con lo que sea. Os contamos mañana. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Gracias a ti, Pep. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!